ah harías pipí en una botella me trajiste tequila con las no contábamos con eso que pido al cliente hola bien buenos días hoy es viernes septiembre 21 vengo con aaron vamos camino a michigan para que vea a su probation officer y tenemos que estar allá a las 9 así es que estamos súper nerviosos de que no vayamos a llegar porque nos tenemos que haber levantado más antes que aparte tengo que pasar a la oficina donde yo trabajaba y tengo que dejar unos papeles así es que a ver si llegamos a nuestro destino aaron está nervioso pero a ver cómo nos va ustedes van a estar acompañándonos en el camino para ver si si vamos a llegar a tiempo o no están nervioso un poquito un poco regular ya dice que soy mañosa por eso es que vamos tarde que ella se debe de maquillar un día antes lo que pasa que no contaba con que teníamos que ir a la oficina de mi trabajo y ya le dije a la mera hora que tenemos que ir por fuerza no por eso pero yo siempre te digo que te maquillas un día antes quien se va a maquillar un día antes no yo sé que nadie pero nadie se maquilla un día antes pero yo digo porque duras como tres horas es mentira para que salga igual para que salga igual ya igual eh con contorno y todo eso highlighter pero salgo igual ok las miro al ratito tengo un sueño mis bellas me dormí tratando de editar este video como a la una de la mañana y dije ojalá y que pueda dejarlo subiendo para ya no o sea preocuparme por eso no acabé de editarlo así es que no se va a subir hoy hoy quería que se subiera en la tarde no se va a poder voy a tener que editarlo esperar hasta que llegue a casa y subirlo así es que tal vez que lo puedan tener para el sábado o para el domingo pero eh es un maquillaje bien sencillo yo a mi mis maquillajes son bien sencillos pero por lo menos se ve que tienes un cambio cuando te los haces pero son bien no son complicados para nada así es que te saco toda la basura porque todo el tiempo va a andar yo no se quien la deja Aarón me tengo que limpiarla oh si como no como no mira ahorita me voy a poner maquillaje bellas no quiero verme así tan demacarada es que un ratito me voy a meter una manita de gato pero hasta que ya salga el sol porque ahorita no veo con esta luz eso dicen que no le han hecho pero igual vamos retrasados pero tuvimos que pasar a poner gasolina con don Aarón sí presente el si se agarra un large coffee y a mi me agarra un café chiquito eso pediste lo que pido al cliente dale mira el rato bellas yo me manché de costilla en mi pantalón les muestro que esta lloviendo y los limpiadores de la camioneta no estan funcionando asi es que es un peligro es un peligro Aarón pero Aarón tiene miedo de no poder llegar a tiempo a lo que es su cita con su probation officer por eso es que no quiere dejar no quiere que descansemos en la gasolinera pero miren miren verdaderamente que esta horrible el camino aca rumbo a Michigan siempre o neva horrible o se pone a llover y dura por horas verdad casi siempre que vamos a Michigan nos toca la lluvia asi es que Aarón no te pongas nervioso ya va amaneciendo ya va amaneciendo son las 7.25 am hoy viernes 21 de septiembre como les digo seguimos en camino para ver si eliezque hasta llegar a la cita de Aarón que es a 6 horas 9 am a aquel jente ya sabe no saben y bueno aci seguimos manejando pero que solamente quiero enseñarles que ya amanecia aca del lado del mapa osea aca del lado donde sale el sol por que todos sabemos que huаздos a ... el sol sale en Nueva York y se mete en California así es que miren como se ve acá la bandera de en verdad que la cámara no alcanza a mostrar que el cielo se ve como se ve se ve el cielo verdaderamente como como gris ¿no? ¿si o no? morado se ve gris se los juro se ve gris yo no se porque se mueve hasta como amarillo ¿cómo está? déjame ver si no vamos a poder enseñar atrás se ve lloviendo atrás se ve negro claro porque todavía ya mis chicas de California todavía el medio oeste allá como en Chicago todavía está apenas amaneciendo pero como les digo no chico en Chicago ya amaneció pero aquí está siempre más claro que en Chicago recuerda que es una hora más de tarde miren nada más esta belleza como está sirviendo el sol qué bonito se ve para allá este lado de Michigan el estado de Michigan miren qué bonito se ve que el romoso ¡wow! el sol ¡oh my God! wow es un sol miren eso pues ya venimos ya casi llegamos creo que sí vamos a llegar a tiempo y ya salió el sol se ve bonito acá nos agarró la lluvia en partes viniendo y me maquillé en el carro ¡wow! eso sí la verdad que es un reto estarte maquillando en el carro porque es difícil y aquí mi amor no sea piada de mí creo que le da más recio les voy a decir a las chicas lo que me estás haciendo en fin mis bellas hoy no me alcancé a secar el cabello con la con la con la secadora entonces me puse solamente el ese el ese gel que les digo que me encanta porque miren deja que te estés moviendo el cabello pero a la misma vez es un es un gel no sé cómo explicarles me encanta me fascina la otra vez se los mostré en uno de mis vlogs y me parece que lo hacen allá en California tal vez allá lo vendan un poco más económico porque aquí sí cuesta a precio regular llegamos a tiempo bellas llegamos faltando casi media hora así es que ya lo bueno que este hombre ya va contento porque ya llegó a tiempo voy a estar editando mi vlog ahí en lo que esperamos porque es una espera bien bien larga así es que a ver si puedo meterlas ahí adentro conmigo ya salimos de la corte bueno de ver a su oficial de probatoria ahora vamos a ir a comer a ver que me dispara la panza no que me dispares comida por eso en la panza en el estómago ¿qué vas a querer? no sé tengo ganas de bueno aquí no aquí no hay tanto que escoger pero las papas de Wendy's me gustan mucho porque aquí están bien frescas saben bien deliciosas bien ricas así es que tal vez vamos a ya dijiste eso otra vez otra vez lo quité ¿sí? ¿por qué? a veces por eso edito quito lo que me aburre ¿te va a caer eso que está atrás en la pintura? no, está bien atorado ¿crees? pues vine a saludar a mi hermana y que creen que me está ofreciendo un taquito de carnitas así es que cero dieta ¿qué? ¡papi! saludate yo voy a su tía muy hermoso ¿no? ¿cómo estás papi? me gusta que quería venir a verte flores de mi hermana en su baño me encanta como ella decora siempre bien bonita su casa es bien creativa aquí se ve como un tiradero pero miren siempre tiene todo decorado siempre le encanta la decoración en su casa les voy a enseñar otro pedacito esa luz la compró en Amazon y le salió muy buen precio ¿tú lo hiciste? fue a la tienda de segunda mano y compró los cajones ¿sí verdad Mari? sí compró los cajoncitos no eran gabinetes ¿verdad? eran gabinetes y les pegó todo eso le hizo las patitas muy creativas muy creativas ¿qué me trajiste? traje un tequilita ¿un tequilita? ¿para qué pones? oye si me la creí ¿eh? sí ¿qué me la creí? eso se le pone la gas para eso pues tanta mendiga gasolina que estamos gastando y como yo ya vengo pero bien dormida dice Aaron compró un rockstar él se compró un monster y luego también se compró un danish cheese danish tengo tanto sueño Aaron ay pobrecito si me dormí ahorita tengo sueño traete tequila pues traete tequila a poco me rito carayón que tú no estás sola pues hoy no les estuve bloggeando nada en el camino porque no quería aburrirlas no tengo nada nuevo se hace la dormida pues sí la verdad que sí me he hecho un sueñito porque tenía sueño ¿un sueñito? ¿cuántas horas? ay Aaron no la hagas y ni siquiera fueron tantas a lo mucho fue como una media hora yo pienso media hora ¿fue más de media hora? fueron como tres horas mentiroso júralo en verdad júralo no creo que sí si fueron tres horas les prometo que se me hizo como si hubiera sido 40 minutos media hora no se me hizo que fuera tanto pero bueno dormido así se le hace un dormido así se le hace a Aaron le duele la cabeza porque se tomó el monster que les enseñé y yo le digo que es porque yo pienso que tiene la presión alta pero no lo sabe la presión arterial la tiene alta o algo yo creo que tiene problemas con la presión pero él dice que no que no que no y pues no le quiero llevar la contraria a Don Aaron pero ya vamos a llegar ya estamos en Chicago ya casi en un ratito llegamos a la casa con nuestros pequeñolos porque hoy no fueron a la escuela y están ahí en la casa esperándonos ansiosos y no nos los traemos no porque seamos malos papás pero porque seríamos malos papás si nos los trajéramos si nos los trajéramos porque el camino es largo es cansado tienes que estar aguantándote de hacer del baño o sea no porque queramos que se aguanten sino para llegar más pronto a Chicago entonces pobrecitos mejor en la casa porque así me trajeron si le digo me anda del baño y dicen espérate 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 la siguiente salida y así me trae así me trae que le traigo la botella la botella chicas yo no voy a hacer pipí en una botella está loco tengo que ir al baño tiene te aguantas porque quieres yo no me aguanto eso tú harías en una botella harías pipí en una botella claro Aaron that's nasty si ya ando casi haciéndome pipí está la botella no Aaron es capaz Aaron Aaron no juega con su sentir de hacer del baño o saben que yo tengo un secreto que no es un secreto pero Aaron que pasa cuando yo tengo que ir a hacer pipí que me pasa te lagrimea lloro lloro verdadera diles que lloro llora como lloro se me salen las lágrimas de cocodrilo ya se me salen las lágrimas lloro 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 no paro de llorar y no lloro como de sentimiento solamente que se me salen sino de dolor y por eso precisamente me tuve que quitar las pestañas el maquillaje todo se me escurrió porque me andaba del baño y me estaba aguantando estaba lagrimeando lagrimeando es algo que lo he tenido desde que estaba en el kinder yo me acuerdo siempre he tenido ese problema pues no es un problema así nací algo leí por ahí que algo tiene que ver cuando yo estaba en el en el estómago de mi mamá y algo que los nervios se conectaron diferente algo así estuve leyendo porque es muy rara esa condición yo la tengo y no muchas personas la tienen por eso estuve leyendo en el en el internet con este ahí con San Hugo así le digo San Hugo que todo todo buscamos en el Hugo con la gorda y la flaca ay que cansado ya cuando uno está en la camioneta se volvía loco si no estabas baile y baile y baile y baile estaba bailando rock and roll sabe que tanto que yo nunca en mi vida había visto que escuchaba dormirme porque de por si traigo un copiloto pero se duerme tengo que poner algo para no dormirme y estar alerta porque los accidentes ocurren en un dos por tres ya eso es verdad se ocurre muy con un abrir y cerrar de ojos verdad que si cuénteles cuénteles que es lo que pasó ya les conté que se desmayo ve ve les conté ay Aarón Chávez Carlin de verdad yo no me he cambiado mi apellido de casada sigo siendo perdón sigo siendo Karen Mendoza y debería de ser Karen Chávez pero no me lo he cambiado no se no como que no 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 se me hace como no se si no no me puedo imaginar que me cambie mi apellido no es por el apellido simplemente que siento que ya no sería yo de verdad ajá si no te vas a cambiar algo de tu cuerpo no pero yo nací con mi apellido bueno me dieron mi apellido cuando así yo les digo a mis hijas hijas cuando ustedes crezcan si no se quieren cambiar el apellido no se lo cambien ya de verdad si quieren ser Chávez toda su vida o si quieren ser Hamdan toda su vida pueden ser ya yo no yo creo que voy a ser Karen Mendoza ¿cuándo le vamos a cambiar a Janine? ¿a Janine? sí para las que no saben Janine mi niña de 12 años es de mi previa pareja y ella no tiene el apellido Chávez no es hija de Aarón Aarón es su stepdad su padrastro como se dice pero tiene su apellido Hamdan todavía el apellido del papá ¿cuándo le vas a cambiar el Chávez? ¿Janine Chávez? le ponemos Janine Chávez si esa mirada matara y estuviera y estuviera no 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 chávez